hola hola chicas bienvenidas una vez más para nuestra manualidad del día de hoy la lista de materiales que vamos a necesitar son un listón de 73 centímetros de largo por cuatro de ancho es popotillo o falla como tú lo conozcas un listón de 56 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho este también es popotillo falla este es estampado y un listón lentejuela de 18 centímetros por cuatro de ancho no sé si lo aprecien que tiene lentejuela ok decoración a su gusto chicas yo voy a utilizar este trocito de piezas y comencemos chicas vamos a agarrar nuestro listón de 73 centímetros y lo vamos a sellar por las orillas para que no se nos exhibe vamos a doblarlo a la mitad nuevamente a la mitad y aquí vamos a hacerle lo vamos a marcar y ya que hagamos hecho esto lo abrimos y vamos a armar nuestro moño es un boutique vamos a empalmarlo aquí en la marca así de esta manera así vamos a empalmar el otro lado vamos a meterlo abajo de los listones y vamos a empalmar este aquí arriba así de esta manera acomodamos nuestro moño porque normalmente siempre me queda más grande de un lado que de otro lo acomodamos ya que esté donde lo necesitamos miramos que esté del mismo tamaño aquí está más grande que este otro lo necesitamos en otro lado igual parece que ya están del mismo tamaño y vamos a hacerle tres dobleces nada más 1 2 3 así de esta manera agarramos nuestra aguja y nuestro hilo y lo vamos a introducir por el centro con cuidado de no picarnos chicas vamos a darle un par de vueltas para asegurarlo para que no se nos desarme lo acomodamos y así nos queda nuestro boutique lo reservamos chicas agarramos nuestro listón de 56 centímetros y agarramos una de nuestras plantillas que es de 10 centímetros o 4 pulgadas ok agarramos nuestro listón agarramos nuestro listón y vamos a agarrarle el derecho porque este tiene derecho chicas así de esta manera damos otra vuelta y aquí otra vuelta y tratamos de emparejar lo que nos queden las colitas del mismo tamaño agarramos nuestros trochos para que no se nos muevan lo sostenemos ahí para hilvanarlo chicas y comenzamos por hilvanar las plantillas las hice de un cartón que reciclé porque está muy macizo está duro y aquí les vamos a dejar en la esquinita de aquí arriba para que ustedes hagan sus plantillas chicas aquí en este vídeo les voy a dejar aquí en la esquinita chicas las instrucciones de cómo hice estas plantillas este es de un cartón reciclado me gustó porque está macizo está durito y espero y les guste y aquí les voy a dejar el vídeo y aquí retiramos nuestras pinzas sacamos nuestro listón y plisamos este listoncito está algo duro chicas viene como almidonado o algo así está muy duro vamos a darle un par de vueltas para que nos vamos a poner el punto y vamos a ponerlo y aquí vamos a y de esta manera lo acomodamos aquí le cortamos las puntitas ya que sea que lo quieras en puntitas en diagonal o así como tú quieras estas ya es decisión tuya como tú quieras dejarlo yo normalmente me gusta cortarle las puntitas en un piquito así así de esta manera esto ya lo dejo a decisión tuya también lo vamos a sellar para que no se nos deshile chiquis y lo vamos a reservar también vamos a reservarlo y vamos a agarrar nuestro listón de la tejuela lo vamos a doblar a la mitad para también hacerle los cortes en picos y del mismo modo vamos a sellarlo por ambos lados lo doblamos vamos a hacerle marca en medio también aquí y aquí lo vamos a doblar a la mitad vamos a bajar este hacia abajo y vamos a bajar este otro para acá abajo vamos a bajar un par de vueltas he hecho esto a mis moños chicas es endurecedor de telas de secado rápido, fácil de usar esto lo encuentran en Walmart o en Hobby Lobby yo se lo pongo a mis moños y quedan bien duritos están bien duritos mis moños bueno vamos a agarrar nuestro moño y le vamos a poner su silicón para ponerle nuestra pinza listón para pegarlo a nuestro moño así nos quedó nuestro moño en esta combinación pero también la hice en otras combinaciones chicas la hice en esta combinación en esta otra en esta otra si estas se les hacen muy largas chicas pueden hacerlas más chiquitas esta es a gusto de ustedes si les gusta así de larga o la cortamos más chiquita así como esta esta ya es decisión de ustedes así miren en este color también en esta combinación ok chicas espero y les guste y la lleven a cabo y si les gusta no se les olvide regalarles un like y las miramos en el próximo video ok bye bye